¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Edición Mediodía. Gilda, Matías, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a toda la gente que está al otro lado, hasta las 14, con toda la información de los que tienen que ver con la provincia argentina y también el mundo. Vamos a estar hablando en un ratito nada más de la entrega de este nuevo helicóptero policial que va a tener la provincia, se realizó en un acto hace un ratito nada más, se está armando el informe justamente para mostrarles a ustedes lo que va a ser este nuevo helicóptero importante para la lucha contra el aerotráfico. Exactamente, y tenemos también más títulos para adelantar que estaremos desarrollando. Así es, vamos a estar hablando de este voraz incendio que tuvo lugar en la Chacra 150 de Villa Cabello aquí en la ciudad de Posadas en el despertar este día martes. Vamos a estar hablando de esta vivienda que fue afectada, dos también que estuvieron involucradas y obviamente las causas y las consecuencias en un ratito nada más. Y por supuesto seguimos esta búsqueda del submarino todavía, no hay novedades, lo que sí, ayer se filtró un mensaje que revelaba ese día de la desaparición del último contacto con el submarino, hubo un cortocircuito y principio de incendio decía el mensaje, y estaremos repasando lo que decían en conferencia de prensa hoy que confirmaban eso y afirmaron que son horas críticas y angustiantes. Y en deportes estaremos hablando del Crucero del Norte porque esta noche va a estar visitando al líder de Sarmiento de Resistencia en Resistencia Chaco, después de la goleada 5-1 ante Altos Hornos Sartre del conjunto colectivo, quiere acercarse a la cima de la zona 4 del torneo federata. También vamos a estar presentando noticias del orden nacional e internacional. En esta síntesis. Chavito Fernández fue declarado culpable del crimen de Melina Romero. El crimen había sido cometido en 2014 en el partido de San Martín. Joel Fernández fue declarado culpable del crimen de la joven y quedó detenido tras conocerse el veredicto unánime de los 12 jurados populares que intervinieron en el juicio oral. México. Detienen a un pasajero con 11.500 diamantes. La Policía Federal sorprendió a un ciudadano español en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando intentaba embarcar en un vuelo con el sorprendente contenido distribuido en bolsas de plástico. El sujeto llevaba las bolsas en su maleta y adheridas al cuerpo. Diego Milito, Saja o Coudet los candidatos a director técnico de Racing. Luego del alejamiento de Diego Coca como entrenador de la academia, esos son los nombres para suceder al técnico campeón del Transición 2014. El Chacho Coudet estaría un paso adelante de Saja y Milito por su vínculo con el representante Braga Arnica. Hablamos de la masacre de Panamí, este juicio que se está llevando a cabo en Oberá y este pedido de apartamiento por parte de la defensa para con el tribunal que está judicializando, obviamente, a los imputados. ¿Qué pasó con esta recusación? Jorge Melnixu, corresponsal de Canal 12, te saludamos desde acá, desde Posadas. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, fue rechazada por el tribunal penal, por excesoranía y así que el juicio continuó con la absoluta normalidad. También luego de la resolución del tribunal penal se exhibió una capucha que, bueno, era cuestionada, que no estaba como elemento de prueba fundamental porque allí se encontraron los pelos de hoy, principalmente que dieron, bueno, la de Positivo. Luego, bueno, de la exhibición de esta capucha, ¿no?, comenzaron los salgados por parte de la querella, ¿no?, el abogado de la familia Klan comenzó diciendo que la familia Klan no acepta la disculpa de ninguno de los imputados que tuvieron disculpas en el caso y las condolencias porque perseguían la misma cuestión que era que se haga justicia en este caso. El abogado fue muy crudo en el relato, en su alegato, contando situaciones realmente aberrantes por las que tuvieron que pasar las víctimas y, a consecuencia de ello, encontró, bueno, a los tres culpables, a tanto a Lodoy como a Alegre, como a Bueno, como responsables del delito de homicidio calificado por la adegocía, por ello que pidió la reclusión pervecua. El juicio va a continuar el día jueves con los alegatos ya de la fiscal y el primero de diciembre se va a tocar el turno a los defensores de los tres imputados y se espera que para el catorce de diciembre del tribunal penal dicte sin sentencia. Bueno, finalmente entonces se encontró la capucha. Apareció. Estaba, digamos que estaba en un laboratorio en Buenos Aires, en un laboratorio judicial de Buenos Aires, así que bueno, hoy tal cual lo exigía la defensa, apareció la capucha y pudieron observar. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego. Bueno, ahí está entonces la última información. Se había pedido la recusación, lo habían hecho desde la defensa, fue rechazado por el tribunal. Esa prueba que, bueno, habían dicho que estaba perdida o desaparecida, finalmente fue... Siempre estuvo. Estuvo, estaba en un laboratorio en Buenos Aires, lo decía nuestro corresponsal, y ahora sigue el juicio con duras acusaciones por parte del abogado de las víctimas y pidiendo perpetua para los tres imputados. Catorce de diciembre sería la sentencia. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que sucedió en el despertar, este día martes, madrugada de hoy, en la Chacra 150 en Villa Cabello. A ver, tenemos las imágenes, sí, fotografías que nos llegan de este incendio, ¿no?, que se produjo en la Chacra 150 de Villa Cabello, que justamente es un fuego que se extendió rápidamente en dos departamentos lindantes, o sea, fueron tres las casas afectadas. Así es, fueron tres. En un principio fue en una de ellas donde se habría originado justamente este incendio a través de un cortocircuito en un ventilador de techo. Tenemos el informe para compartir. El incendio registrado en el departamento 22 del edificio I de la Chacra 150 de Villa Cabello fue controlado por los bomberos de la policía y, de acuerdo a lo que se pudo conocer en primera instancia, el siniestro habría comenzado a partir de un cortocircuito originado en un ventilador de techo. En la vivienda, donde se inició el fuego, hubo pérdidas totales, mientras que los departamentos continuos también sufrieron daños materiales. Dotaciones de la dirección de bomberos y comisiones de las seccionales séptima y décimo séptima, además del comando oeste, actuaron en forma conjunta para sofocar las llamas originadas en el departamento ubicado en el último piso del edificio, que puso en peligro la vida de toda la familia. De acuerdo a lo que se pudo saber desde la policía, el incendio empezó poco después de las 6 de la mañana, en el edificio I, departamento 22, propiedad de Lorena Melgarejo, quien habita el monobloc junto a sus dos hijos de 11 y 10 años. Después de una hora de intenso trabajo, el siniestro logró ser controlado por los bomberos, que luego enfriaron los departamentos aledaños, que solo habrían sufrido daños menores a pesar de la fuerza de las llamas. Lorena Melgarejo sufrió pérdidas totales en su vivienda y fue asistida por los vecinos de la chacra, quienes comunicaron que las distintas donaciones para ayudar a esta familia podrán acercarlas hasta la oficina de la comisión vecinal, ubicadas en Tambor de Tacuarí y Eva Perón de Posadas. La familia de la vivienda que fue mayormente afectada prácticamente se quedó con lo opuesto, por eso quienes desean brindar ayuda pueden comunicarse al 3764-3315-05 o bien acercarse a la sede de la comisión vecinal de la chacra 150, ubicada en Avenida Tambor de Tacuarí, esquina Eva Perón. 33-15-05, ese es el número de teléfono. Y ahora vamos a hablar de otro hecho. Una mujer dejó su auto para lavar y de pronto por WhatsApp se encontró que su auto había sufrido un accidente y que el conductor, esa persona que debía lavarlo, estaba muy grave. Finalmente este joven falleció. Realmente es increíble lo que sucedió, ¿no? Un joven de 23 años falleció tras estar internado en grave estado después de protagonizar un espectacular vuelco sobre la avenida Juan José Paso, casi calle La Prida de Posadas. El accidente se registró a las 14 horas de este lunes. Por causa que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado que manejaba, embistió a otro estacionado y volcó. Momentos de suma tensión se vivieron cuando personal de bomberos sur debió trabajar para lograr sacar al único herido que se encontraba inconsciente. La dueña del vehículo involucrado se enteró de lo sucedido por medio de grupos de WhatsApp. De hecho, si ustedes nos están mirando en su casa y tienen grupos de WhatsApp, capaz incluso hasta les llegó a estas fotografías. Ella manifestó a los uniformados de la comisaría Octava que había dejado su auto al mediodía para que se lo limpien en un lavadero ubicado sobre Ex Ruta 213. Vamos a hablar de deportes, en este caso de los Juegos Evita, que si bien pasaron el Mar del Plata en Chaco, están los chicos adaptados también. Sí, los atletas con discapacidad están disputando todavía en la segunda semana de competencia en estos Juegos Nacionales Evita. Recordemos que el sábado pasado había vuelto una primera delegación millonera. Ahora, bueno, está participando la segunda hasta el próximo jueves. Estos Juegos Nacionales Evita con discapacidad que se disputan en resistencia al Chaco. Son en total 29 las medallas que ha conseguido Argentina, 14 a oro, 7 plata y 8 bronce. El oro de la jornada de ayer, o el último oro, mejor dicho, es en tenis de mesa. Porque hay que decir que Marcos Muñoz, de Puerto Rico, se quedó con el oro tras ganar todos sus partidos. Después hay que decir también que Antonio Guirán había tenido una buena actuación, pero que lamentablemente no le alcanzó. En atletismo también se pudo cosechar medallas en la jornada de ayer, teniendo en cuenta que Sebastián Alonso logró el segundo puesto en 150 metros llanos. El chico de El Dorado y también Celeste Dos Santos, el tercer puesto en 150 metros llanos de Oberá. Ambos sub-14 y ambos con discapacidad intelectual. Recordemos que Baja Visión también tendrá acción en estos días. A poco se van acercando, los chicos de fútbol están consiguiendo buenos resultados. Y es bueno y firme el camino de la delegación misionera que participa, insistimos, en los Juegos Nacionales Evita con discapacidad que se disputan. Hasta el próximo jueves en Resistencia Chaco. Realizando el mediodía de Canal 12 con Osvaldo de la Fuente, los invitamos a sumarse a nuestro Facebook, Noticiero 12, edición mediodía. Así es como estamos, gracias a todos por acompañarnos, por estar siempre en contacto con nosotros. Y aquí está la etapa del tiempo. Así es, hoy otro día primaveral, obviamente soleado, con muchas brisas, pero aumenta la anumosidad y desmejora. Esto va a ser a partir del día jueves que aparentemente vienen las lluvias de nuevo. Lluvias débiles por zonas el jueves, algunas descargas eléctricas y un breve chaparrón con leve descenso térmico. Y lo decíamos, ¿no? Osvaldo de la Fuente para ir a la pausa porque está presentando un nuevo disco, en este caso de folclore. Lumbre es el décimo cuarto disco de Osvaldo de la Fuente en el que de la mano de reconocidos músicos misioneros aborda el género folclore canción. 12 composiciones propias de un amplio abanico de folclore argentino, huayno, zamba, vals, rasguido doble, chamamé, entre otros. El disco ya está a la venta en distintos puntos de la ciudad de Posadas y Oberá y estará en las distintas plataformas digitales como Spotify, iTunes, entre otras. Con mi voz receta, vuelvo a mirarme así, con la puerta alerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y su cosechación. Y su más tranquilidad. Sub de misiónero. Simple, como las cosas lindas de la vida. Tus artistas favoritos están cada vez más cerca. Compra tus entradas hasta en seis cuotas sin interés. El show va a comenzar y podés estar en primera fila. Macro. Tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 0%. Mucho ensayo Más rizos increíbles Hidratá tu pelo con crema para peinar Enrollalo, esperá Y soltalo para lograr rizos definidos Y voilà mi primer hit Reinventá tu estilo con sedán La 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 El mundo cambió Y estamos cambiando con él Con una imagen más simple, más actual Porque cuando te querés renovar No te para la historia Y con el mismo gran sabor y calidad de siempre, porque cuando algo te hace bien, no te para nada. Cepita del Valle, que siga creciendo lo bueno. Ya pasaron 13 días de la desaparición de Lara San Juan, este submarino que partió desde Ushuaia y nunca llegó a Mar del Plata. Obviamente que la situación cada vez es más crítica. Hoy habló el vocero de las Fuerzas Armadas, Enrique Balbi, dijo que la búsqueda sigue, el rastrillaje continúa en una superficie de 4.000 kilómetros del Golfo San Jorge, pero no quisieron hacer referencia mucho a lo que fue el audio que se filtró en la jornada de ayer. Claro, lo decía Balbi, estamos en horas críticas y angustiantes. Estamos casi llegando a las dos semanas de la búsqueda, ¿no? El mayor operativo naval de la historia en tiempos de paz, ¿no? Muchísimos países involucrados. Y lo concreto, incluso se retrasó dos horas este parte y la esperanza era, bueno, por ahí hay un retraso, porque hay una novedad, y lamentablemente seguimos en el punto cero. Estamos sin novedades. Pero lo decías vos, ¿no? Lo concreto es que ayer se dio a conocer un mensaje y no lo dio la Armada, este mensaje. No lo dio la Armada. Un mensaje que se filtró, ¿no?, del momento de la última comunicación que tuvo el submarino con la Armada, en la cual se hacía referencia a este cortocircuito, que después generó una explosión. Lo reveló el canal A24 y, de hecho, Balbi fue consultado hoy por esto, pero no quisieron dar declaraciones. No quisieron hablar declaraciones al respecto. El submarino Ara San Juan, desaparecido misteriosamente en el Atlántico Sur, dio una última señal de vida el pasado 15 de noviembre, a las 8 y 52 de la mañana. Esta es la transcripción completa del mensaje obtenido por el canal A24. Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión, propulsando con circuito dividido, sin novedades de personal. Mantendré informado. Los medios internacionales se hacen eco de la búsqueda. Euronews ha publicado que han hecho falta 12 días para que una información así de importante se revele, y a través de una filtración. El jueves pasado revelaron que hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente en una explosión. El submarino Ara San Juan salió de Ushuaia el pasado 13 de noviembre, y desapareció de los radares dos días después. El nuevo parte que se dará a conocer, si es que no hay novedades al respecto, será mañana a las 12. O sea, de no esperar, si es a las 10, a las 12 del mediodía. Ya había mucha expectativa por las naves, tanto rusas como de Estados Unidos, pero las malas condiciones del tiempo impiden a que lleguen al área de operaciones. Tal cual, entonces habría que esperar, sería entre esta tarde y la noche que estarían llegando los submarinos. Recordemos que entre los 44 tripulantes hay dos misioneros, un joven oriundo de Posadas, y una joven, la primera submarinista de Latinoamérica, ella, Eliana Krauchik, oriunda de Obera. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de este natalicio, de Andresito, de esta localidad que fue declarada con Azueto por parte del gobernador de la provincia, hubo Pasalá. Claro, Azueto para toda la provincia, todos los empleados públicos tienen Azueto. El viernes 1 de diciembre así lo dispuso el gobernador en el marco de un nuevo aniversario del comandante de su nacimiento, de Don Andrés Huacurari y Artigas. Estamos hablando del decreto 1779, que precisa la conmemoración del prócer misionero de su natalicio como acontecimiento oportuno, inconveniente para el dictado del presente instrumento, por el significado que tiene para la ciudadanía misionera la rememoración de tan especial efemérides. A través de su cuenta de Twitter fue este mensaje, con motivo de un nuevo aniversario del nacimiento del comandante Andrés Huacurari, es decretado Azueto Administrativo para la Administración Pública Provincial el día viernes 1 de diciembre, así lo expresó esta mañana el gobernador Hugo Pasalá. Invito a los otros poderes a que se unan, se adhieran a este decreto, así como también entes autárquicos, tribunal de cuenta, entes descentralizados, entidades bancarias y organismos nacionales. Misiones se caracteriza por tener muchas fiestas y muy lindas. Y llega el fin de año y hay dos fiestas, hay dos localidades que realmente embellecen la provincia con toda la alegoría a la Navidad. Primero vamos a repasar la fiesta de la Navidad de Capiobí, una localidad que se prepara todo el año con la colaboración de los vecinos. La gente de Misiones invitando a que visiten, cualquiera tiene semana, la de todo diciembre, la de todo enero, pues siempre pasamos por Capiobí, es un lugar que siempre turista pasa, que siempre los misiones pasamos cuando salimos a recorrer la provincia, así que nunca está de más ligarse. Hay un elemento que es la atracción en esta oportunidad, que son los adornos, pero obviamente hay un circuito turístico que es muy bien definida, y el director de turismo en donde pueden recorrernos y pueden hacer y seguir haciendo, digamos, esta industria del turismo la que genera más puestos de trabajo, la que genere más de gran económico, así que, bueno, incentivarlos, motivarlos para que visiten, y felicitar nuevamente al Intendente por la decisión política de año a año apostar por esta Navidad de Capiobí y por apostar en Capiobí por el turismo. Que año a año, ya de su noveno, su novena decisión viene trabajando para que este producto se instale el mercado para que tengamos otra posibilidad jurídica, tanto local, departamental, provincial, nacional, e incluso ha trascendido las fronteras de toda la Argentina a través de las redes sociales, a través de distintos medios, y creo que es marcado en lo que decía Ricardo, justamente en el cuidado del medio ambiente, lo que nosotros pretendemos a través del reciclaje de las botellas plásticas generar una posibilidad que se vislumbró, ya se nos manda un año atrás, y creo que trabajar fuertemente en ello nos da otro tipo de posibilidades, como unidad pequeña que somos, pero muy trabajadora, muy laboriosa, se ha constituido un grupo humano muy importante que, con manos de la Unión, trabaja desde prácticamente el mes de marzo, sin descanso durante todo el año, como para que podamos presentar estos deportados navideños que engalaran a nuestro pueblo durante todo el mes 17, todo el mes de enero. Y otro de los municipios que también, última detalle para lo que va a ser, en este caso, la fiesta nacional de la Navidad, es Leandro N. Alem. Alumnos de la EP9 están colaborando con columnas y maquetas. Estamos trabajando esta vez con la propuesta de realizar seis columnas antropomórficas. Hemos puesto después distintas materiales, pastas, espuma pluretánica, para conformar la forma en la que nosotros queríamos que quede la pieza. Los maniquíes plásticos, maniquíes de ropería, los fuimos diseccionando para conformar el escorzo o la figura que nosotros queríamos. Las técnicas en las dos maquetas que hicimos, en la escala que se adaptaba al tamaño, fuimos seleccionando la imagen y las fuimos haciendo en volumen. Después llevaba unas figuras en porcelana fría que le daban mayor realismo a la maqueta. La verdad es que yo me siento muy orgulloso y muy honrado de tener la posibilidad de trabajar con los maniquíes. Cuando voy a la fiesta de Navidad, me siento muy contento y muy orgulloso de ver lo que hemos logrado. Bueno, vamos a cambiar el tema y atención, ¿no? Para aquellos que quieran cruzar a Paraguay, tanto a Encarnación como a Ciudad del Este, se termina el papelito. Se termina el papelito. Así es, se termina. Nuevo sistema de control biométrico en las cabeceras paraguayas de los puentes San Roque González de Santa Cruz, que une posadas con Encarnación, y en el puente de la Amistad, como lo decíamos, Fos de Iguazú con Ciudad del Este. Se elimina el papelito que se entregaba cuando se entraba al país y que desde esa fecha todo será en forma automática. La nueva tecnología tiene conexión directa con las oficinas de Interpol en Francia. Se trata del sistema biométrico denominado PIRS-MIDAS, en el marco de la implementación de la segunda etapa del proyecto de modernización tecnológica, gestión de la migración por medio de un sistema interconectado de registro e identificación de personas que funcionará de manera permanente desde el 4 de diciembre venidero en los puestos de control migratorio, como lo decíamos recién, Ciudad del Este, Fos de Iguazú y Encarnación Posadas. El trámite se hará al ingreso y al egreso y a su vez la máquina emite un ticket. Estiman que no habrá más demoras. Esta noche va a estar jugando Crucero del Norte por el torneo federal a visitando a Sarmiento de Resistencia Chaco. El conjunto colectivero deberá medirse ante el líder de la competencia, el líder de la zona 4 de esta divisional, y es uno de los equipos que le ha ganado justamente al elenco colectivero jugando en Santa Inés. Hay que decir que solamente una duda tiene el técnico del conjunto misionero porque Sotelo o Acuña, uno de los dos, va a estar jugando en el sector izquierdo de la mitad de la cancha. El resto está prácticamente confirmado porque Cano estará en el arco, Pérez Centurión, Lechner, Marota y Diana. En defensa recordemos que Tucker está lesionado, por eso no será la de partida. Verá y Ovido como el doble 5, Polaquito Cabrera, moviéndose por el sector derecho y a ellos lo decíamos, la duda Sotelo o Acuña. Más allá de que Sotelo corra con alguna ventaja por sobre Acuña. Arriba seguramente van a estar Cavallo y Marinucci, los 11 de crucero que van a ir en busca de la victoria ante Sarmiento esta noche a partir de las 21 en el Estadio del Centenario. Y anoche hubo acción también de equipos misioneros en resistencia, pero hablando del básquetbol porque jugó el Obraten Club lamentablemente no pudo ser para el elenco celeste y perdió ante Indú en un partido complicadísimo para OTC. Un cotejo que lo tuvo al conjunto celeste corriendo desde atrás en gran parte del partido más allá de que pudo hacer muy buena tarea ofensiva. Hay que decir que no pudo ver, por ejemplo, minutos José Fabio que había sido uno de los hombres importantes que había traído a priori OTC, pero tuvo la figura de Corzo uno de los fundamentales para conseguir algo en ataque. Sergio Rupil fue el goleador del conjunto celeste con 17 unidades. Corzo llegó a las 14, a los 14 puntos. No pudo ser para el celeste que volvió a perder en Chaco, volvió a perder con Villa San Martín. Esta vez fue 83 a 75. Efectivos de prefectura naval argentina secuestraron una tonelada y media de droga tanto en Posadas como en Puerto Rico como estamos viendo en las imágenes. Se realizaron los operativos con asistencia de dos canes antinarcóticos en el marco del operativo conjunto abierto de frontera de misiones. En la capital provincial se desplegó un operativo cerrojo en la zona del paraje de Mesio Parma y mediante la utilización de visores térmicos detectaron un bote con dos personas a bordo. Al acercarse al lugar los prefectos divisaron la embarcación escapando hacia la costa del país vecino. Inmediatamente se procedió a rastrillar el lugar y con la ayuda de MIA Can Antinarcóticos hallaron 36 grandes bolsos que contenían 773 kilogramos de marihuana fraccionados en 818 paquetes tipo ladrillos. Por otra parte en Puerto Rico una patrulla de la fuerza divisó un bote abandonado sobre el río Paraná no en el kilómetro 1700 y con la colaboración en este caso del Can Maris rastrilló el lugar y a los pocos metros entre las malezas se hallaron grandes bolsos. El resultado 809 kilos de marihuana divididos en 926 panes. Buscamos una nueva pausa. Dale, en el próximo bloque estaremos con el pronóstico del tiempo. Premoldeados Posadas SRL Somos una empresa líder en la fabricación de premoldeados de hormigón. Nuestra trayectoria y productos nos avalan únicos fabricantes de losas huecas y viguetas pretensadas y ahora también bloques de hormigón estructurales Ruta Provincial 213 número 6411 Posadas Optica Spinelli en el mes de la madre 20% de descuento en anteojos de sol con tarjetas de débito y efectivo Optica Spinelli Colón 2071 Posadas Nordeste Baterías 30 años ofreciendo calidad y honestidad contamos con distintas marcas en stock permanente cambio a domicilio sin costo dentro de Posadas test completo de batería y del sistema eléctrico del vehículo con escáner de última generación simplemente nos aseguramos de que llegue a su destino más preciado somos Nordeste Baterías Tus artistas favoritos están cada vez más cerca compra tus entradas hasta en 6 cotas sin interés el show va a comenzar y podés estar en primera fila Macre tu banco cerca siempre costo financiero total 0% 3M Keratin presenta un innovador tratamiento que controla el frizz hasta por 7 días lava con 3M aplica la loción y activala en el día 1 y disfruta de un pelo más liso con frizz controlado toda la semana proba 3M Keratin resultados del salón en tus manos proba 3M Keratin Smooth ahora también en el tamaño más accesible por solo 43 pesos con 96 Alcance Sociedad Anónima sigue haciendo posible el sueño de la casa propia Graciela Dos Santos del Paraje Itatí de 25 de Mayo adjudicada en la cuota 8 y no paga más Alcance Sociedad Anónima casas autos planes de ahorro oficina en Oberá avenida Sarmiento 689 con alcance siempre llegas la mejor pirotecnia autorizadas por el RENAR la encontrás en el Gavilán ventas por menor y mayor con importantes descuentos el Gavilán avenida Uruguay esquina Barrufaldi posadas Marcela Pim Jimena Augustin Pim Tomás celular Pim M. Ahora con Pim podés enviar plata de un celular a otro a cualquier lugar del país y gratis Pim tu plata en tu celular Bueno estamos contentos porque hay sol pero hasta el jueves por ahí hay que esperar porque siguen las lluvias Bueno a mi me gustan las lluvias o sea que yo me gustan las lluvias para dormir para notar para si es pita Para todo lo que no hace bien bueno para eso comer, dormir, descansar Bueno pero vamos a conocer los detalles del tiempo Dale presentamos el reporte La Casa del Repuesto Refrigeración Más de 40 años al servicio de la refrigeración Envíos al interior contra reembolso Córdoba 2.458 Posadas Uniformes Pisani Líder en uniformes Colegiales Uniformes de trabajo Empresariales Indumentarias deportivas Somos la casa más grande de uniformes del Nordeste Tenemos el mejor precio porque somos fabricantes Estamos en Barrufaldi 2.272 Casi Uruguay También buscanos en Facebook Sigue soleado Hoy con vientos leves a moderados del sureste Estuvo fresco a la mañana temprano con 17 grados y 18 de mínima y caluroso a la tarde con 32 y 33 de máxima Mañana miércoles el viento sumará más componentes del este incrementando la humedad y parcialmente la nubosidad Estará mayormente soleado a la mañana y parcialmente nuboso a la tarde templado a la mañana con mínimas de 18 a 20 grados y una tarde de calor intenso en zona sur y centro con 35 y 34 grados de máxima y el calor moderado en la zona norte con 30 grados de máxima El jueves el viento estará cambiando del sureste al norte quedando luego en calma El cielo estará parcialmente nuboso y habrá lluvias débiles y aisladas desde temprano en toda la provincia con pausas y momentos de sol durante el día y nuevas lluvias débiles hacia la noche en zona sur y centro y un chaparrón corto en el norte Habrá descargas eléctricas moderadas pero no se esperan tormentas fuertes Las temperaturas serán templadas a la mañana con 20 y 21 grados de mínima y moderadamente calurosas a la tarde con 32 grados en la zona sur y centro y 29 grados en el norte Las perspectivas para el viernes y el fin de semana indican tiempo todavía inestable el viernes mejora con sol el sábado y lluvioso el domingo desde la mañana en zona sur y a partir de la tarde en el centro y norte Continuamos con más información en edición mediodía esta vez vamos a hablar del panorama productivo nos vamos hasta el soberbio les parece vamos a conocer cómo está trabajando en estos momentos la cooperativa Sol de Aurora que continúa creciendo ellos comenzaron en el 2009 con 36 socios y hoy no dan abasto para satisfacer la demanda Estamos trabajando con el queso barra cremoso ricota y muzarella y un buen producto que el pueblo misionero puede consumir sabemos que es un producto que bien hecho de buena calidad y riquísimo estamos en un promedio más o menos de 5 mil litros diario y estamos haciendo una encuesta de cada familia cuántas vacas cuántas terneras novillas un promedio más o menos está entre 14 15 vacas por productores porque ahí tenemos productores que son más chicos y hay productores que están llegando a las 30 vacas ya Uno de los socios productores que está desde el inicio es Roberto Dunque quien además de producir litros de leche para la cooperativa hace su aporte con cientos de maples mensuales Que se empezó con esas cooperativas para tener una idea se buscaba leche con un Ford Falcon viejo y se buscaba de poquitos litros no me acuerdo cuántos litros pero era muy poco pero con el tiempo por mucho trabajo y todo se fue mejorando después con otro camioncito más grande y ahora hace un año más o menos que se compró un Ford 4000 4x4 para poder entrar mejor a los lugares medio feos y uno siempre piensa en mejorar en todo nosotros como productores tenemos también en mejorar capaz la genética de los animales que tenemos las instalaciones el tambo el tema de pastura o sea todo hay que ir mejorando de a poco todavía tenemos mucho para trabajar en esto se creció mucho se hizo mucha cosa pero parece que siempre falta y falta siempre va faltando cada vez más porque vemos que el productor está creciendo mucho entonces quiere vivir de la leche el pueblo la gente de Aurora hay muchos productores que quieren vivir de la leche y nosotros estamos muy orgullosos de eso que es un proyecto que dio cierto en la provincia y hablamos también de la difícil situación que está atravesando la producción ganadera en nuestra provincia por un lado las lluvias las constantes lluvias que afectaron pasturas y también por otro lado la presión fiscal que impacta obviamente en el mantenimiento de la hacienda se estima que habrá una caída en el rodeo provincial la presión impositiva por un lado y después las condiciones climáticas que venimos atravesando prácticamente hace un año que se ha perdido la productividad y la reproductividad de la hacienda productividad porque no se puede producir por el costo que tenemos con respecto con respecto a la presión impositiva a los insumos sanitarios y después los pastos no están se han secado o se han inundado ahora y después la reproductividad es porque una vaca no está no está bien formada para concebir un ternero ¿es cierto? entonces eso se traduce a que el estado ganadero no aumente siempre esté ahí y como acá el productor lo único que hace viendo la presión que tiene decide vender su hacienda y no repone por los altos costos que hay acá hay que pensar primero en una medida de incentivo que sea acorde a la situación no nos olvidemos que este país es un país que que es lo que tenemos que hacer ¿alimento o nos vamos a la industria? en el alimento nosotros en 180 días podemos tener una hacienda gorda en la industria a lo mejor va a llevar 3, 4 años para hacer una industria como corresponde entonces apostemos al alimento y si el presidente de la república una de las intenciones es apostar a la a la exportación de carne y bueno las provincias como la nuestra que es una provincia con ganado no ganadera tenemos que convertirlo en una provincia ganadera seguimos hablando de la fauna en este caso a nivel regional y vamos a trasladarnos hasta Santo Tomé Corrientes Santo Tomé Corrientes Corrientes hermana provincia de Misiones también se caracteriza por tener mucha biodiversidad y estas imágenes justamente nos demuestran la gran fauna que busca sobrevivir de alguna manera a la casa furtiva que solo busca hacer estragos en la naturaleza y que alegría resulta encontrar en Whatsapp este tipo de videos de animales felinos estos pumas filmados con un celular en un camino rural de Santo Tomé así es estos animales andan en manada recordemos y contra los que muchos piensan raramente se acercan a agredir a un humano en general son más temerosos y cuando divisan presencia del hombre se alejan temiendo por su vida salvo casos que tengan hambre y no cuenten con comida ellos no se acercan a zonas urbanas pero bueno lo lindo es esto encontrarnos con con estos dos pumas que descubrieron que bueno había una presencia primero se acercaron evidentemente por curiosidad lindo no sé si cruzarte con dos animalitos no 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 pero lindo verlos a través de un video a través de un video exactamente vamos a buscar la pausa dale ya regresamos agua y sed serio problema cuando uno tiene sed pero el agua no está no es keep perfect delicates con care technology su fórmula con ph neutro protege las telas ayudando a preservar la textura y color por mucho más tiempo el cuidado perfecto para tu ropa delicada tenés segundos y un solo número 444-4444 Medisur emergencias y urgencias médicas empresa habilitada por la superintendencia de servicios de salud y el colegio médico de misiones línea gratuita 0800-444-5300 la casa del repuesto refrigeración más de 40 años al servicio de la refrigeración envíos al interior contra reembolso Córdoba 2458 Posadas la Universidad de la Cuenca del Plata abre la inscripción a todas sus carreras para el año 2018 conoce nuestra amplia oferta académica en www.ucp.edu.ar inscribite ahora y aprovecha de un 50% de descuento en la matrícula hasta el 31 de diciembre del 2017 Universidad de la Cuenca del Plata estudiar cambia tu vida todos los elementos que necesitas para acampar los encontrás en Rolando Digital amplia variedad de artículos para la vida al aire libre en Posadas Bolívar 2.121 y Colón 1.790 Rolando vive tus ideas es realmente importante porque estamos reutilizando un sistema de transporte que está muy abandonado en Argentina esta vía principal nos va a permitir llegar a los mercados de la provincia de Buenos Aires del sur de Santa Fe y sur de Córdoba con mucho mayor beneficio para la empresa y disminuciones de costo son 1800 toneladas por mes como mínimo de agua que vamos a mandar en esta semana vamos a mandar 26 vagones a Buenos Aires Cuarto bloque de información en edición mediodía y continuamos hablando de deportes nos metemos ahora en el squash porque el último fin de semana culminó el circuito argentino de menores de esta categoría donde en Mar de Plata estuvieron 4 milloneros que han conseguido muy buenos resultados hay que decir que Nicolás Almohonacir fue campeón en M13 iniciales Paula Rivero subcampeona en M15 a damas y campeona argentina anual M13 del circuito argentino donde ella ahora va a estar presente en el sudamericano de Lima Perú en el año 2018 en febrero Milero Doslevio por su parte fue campeona en M17A y M19A considerándose campeona anual de M17 y va a estar presente también en Lima Perú en el equipo M19 Junior Nacerena Cafferata por su parte estuvo un buen campeonato no dura pasar la fase de grupo pero también va a estar buscando su presencia en el sudamericano de Perú 2018 hay que felicitar realmente a la gente de Misiones porque también se está programando para que el año próximo se pueda hacer un circuito misionero con las canchas la ya inaugurada de obra en la que posiblemente se inaugure a principio del año que viene en Capio Vida poco esta disciplina está trayendo resultados más que interesantes hablamos ahora de esta nueva adquisición para la policía provincial estamos hablando de un helicóptero que fue presentado en la jornada de hoy por el gobernador Hugo Pazalaco y por el ministro de gobierno Marcelo Pérez obviamente que sirve para la seguridad reforzar esta seguridad en la frontera en la lucha contra el narcotráfico además este nuevo equipamiento permitirá realizar rescates en zonas aisladas y también el traslado de enfermos y heridos síndico que comenzará a operar en 20 días este nuevo equipamiento decidido por el gobernador va a comenzar a trabajar en 15 20 días aproximadamente cuando tengamos ya todas las autorizaciones de la NAC para volar va a tener un trabajo intenso no solo de patrullaje sino un trabajo táctico y de misiones específicas va a prestar un servicio más a la seguridad del pueblo de la provincia de Misiones de todo el territorio de la provincia de Misiones y también va a colaborar con las fuerzas nacionales en cuanto lo requieran en ese trabajo conjunto que estamos llevando adelante que es combatir el narcotráfico tiene visión nocturna la cámara permite de manera térmica detectar a una persona identificarla a determinada distancia y detectar un movimiento a 17 kilómetros durante el día y a 10 kilómetros durante la noche es decir es una herramienta que permite identificar un movimiento desde una distancia muy lejana y aquellos que están realizando ese movimiento sea narcotráfico sea contrabando sea trata ecología también porque también va a trabajar en lo que es el robo de madera permite que esas personas que están cometiendo el ilícito en ese momento no sepan que hay una aeronave que lo está mirando y lo está identificando porque trabaja muchísimas distancias eso también permite que las fuerzas que se encuentren en tierra puedan desplazarse y actuar en el lugar junto a la aeronave que lo hace desde el aire desde el llano desde el plano es muy difícil hablábamos afuera de cámara es muy difícil detectar un cargamento de droga en la costa desde el aire la percepción es distinta y en la distancia permitiendo el trabajo en la distancia hace reitero que aquel que está o aquellos que están cometiendo delito o aquellos que están acopiando nunca se enteren de que lo estamos mirando todos los sistemas son de última generación esta aeronave hay más de en el mundo volando de 3.500 aeronaves de este tipo en los Estados Unidos toda la fuerza de seguridad la DEA las principales posibilidades y fuerzas de seguridad lo utilizan este aeronave no tiene limitaciones prácticamente en cuanto a la temperatura vuelo en altura se le instaló un sistema de combustible auto-unturante y absorber de energía anti-impacto en caso de que sufra entre en un conflicto de algún impacto de balas de más es auto-unturante y puede seguir volando estamos hablando de una inversión de casi 80 millones de pesos se estima que en 15 días va a comenzar a operar y entre otras cosas este helicóptero tiene una autonomía de 4 horas cambiamos de tema viajamos hasta el soberbio para conocer la historia de este artesano que dejó de vivir en Rosario para sentarse en la tierra colorada y nutrirse de su fauna de sus colores de sus formas y de esta manera dar un toque personal a bombillas el mate es un ritual eterno en nuestro país y es por ello que muchas veces queremos que cada componente que rodea a la bebida sea perfecto en la localidad del soberbio a poco más de 200 kilómetros de posadas el artesano rosarino Pablo Playa se dedica exclusivamente a la confección de bombillas artesanales yo empecé a trabajar en Rosario cuando lo tuve a mi hijo Alejo elegimos misiones porque es tan hermosa tiene tanto verde tantos saltos arroyos yo elegí el soberbio y bueno estamos acá trabajando hace 9 años empezamos de abajo ahora la verdad que estamos trabajando un montón mucha gente nos conoce nos hace pedidos a menudo la elaboración de sus productos despierta un gran interés en los amantes del mate ya que están familiarizados con la flora y fauna misionera tal es así que por mes tiene que cumplir con alrededor de 50 pedidos no solo en la provincia sino también a nivel nacional más que nada trabajamos alpaca plata solamente a pedido nada y hacemos primero las formas en metal más o menos tratando de imitar el tucán escarabajos coatí el yaguareté bueno primero se hace la forma en metal después se trabaja en piedra distintos materiales para hacerle relleno para que se vea un color de relleno no solo metal es metal con piedra semi preciosa usamos también algunos acrílicos algunas maderas caracoles distintos materiales tratando de llegar a una composición de colores que a la vista queda bastante fuerte bastante shockeante ves así una bombilla es una bombilla común y corriente porque tiene un tucán que tiene un degradé de rojo amarillo naranjado un puntito negro Playa de 39 años además comparte sus conocimientos con el dictado de cursos en posadas los cuales tienen una gran convocatoria estoy en facebook con la página joyas de la selva ahí pueden ver distintos modelos distintos diseños o si no va a ser algún pedido especial muchos piden sus iniciales o el logo de alguna empresa particular o bueno de fútbol esas cosas que ya hablamos ahora de la lucha contra el dengue porque investigadores brasileños descubren una nueva virtud en la yerba mate ¿cuál es esta virtud? bueno la hoja sería un poderoso larvicida de este mosquito ¿qué relación puede tener el mate con el dengue? esto es lo que indaga Junir un profesor visitante de la facultad de ciencias exactas de la UNAM en Brasil forma parte de un grupo que investiga el efecto de la yerba mate sobre las larvas de Aedes aegypti el mosquito transmisor del dengue ylex paraguariensis la principal materia prima del mate o chimarrón para nosotros los extractos producidos a partir de los frutos verdes colidos al campo que extractos producidos a partir de hojas de ylex de las dos especies tienen actividad sobre las larvas de Aedes aegypti especialmente frutos de ylex chisam y hojas de ylex paraguariensis los extractos producidos a partir de estas plantas tienen una efectividad muy alta en condiciones de laboratorio el siguiente paso es testear en campo cuánto tiempo perdura el efecto sobre la larva las personas que la gente de las ciudades pueden utilizar en vez de arena los platos de las plantas quizás poner la basura de la herva y el mate después del consumo y quizás se puede hacer un producto que va a impedir que el Aedes aegypti se desarrolle en esos recipientes la posible generación de un nuevo producto para controlar los vectores del Aedes aegypti constituye una gran noticia para toda la región ya que al estar hecho a base de yerba mate sería de fácil acceso para todos poner en práctica en la casa si usted tiene una plantera con flores siempre nos recomienda